que este delincuente será investigado por el presunto delito contra la libertad personal. Bueno, seguimos con más información y esta es la historia de una talentosa peruana que viene formando a la siguiente generación de artistas de nuestro país. Así es, ayuda a niños a desarrollar sus habilidades en el programa Cuna Más del Miris. Desde hace más de 11 años, la señora Adelmira González Soto colabora con el programa Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me siento contenta trabajar en el programa, sobre todo trabajar con niños, es una alegría para mí. He formado una tiendita gracias al programa, es una pequeña bodeguita pero lo he hecho con mi esfuerzo y yo soy feliz porque lo he logrado. Ella se encarga de dar clases de canto, manualidades, arte y otras dinámicas a los pequeños, a quienes quiere como sus propios hijos. Ayuda a cantar, sobre todo las canciones para animar a los niños a que tomen su desayuno. Sus deseos de superación la llevaron a inscribirse en los cursos virtuales de emprendimiento del Miris. Edelmira está agradecida por la oportunidad que se le ha brindado de cuidar y formar muchos niños. Un trabajo que demanda mucha dedicación. Bien amigos, hemos llegado al final del programa pero no se despeguen de la señal de Panamericana. No hay tiempo para más, muchas gracias por acompañarnos, hasta la siguiente. Chao, chao.